Bueno, estoy muy contento de la ponencia que hemos tenido la oportunidad de presentar junto a otros compañeros de otras empresas. La calidad de los ponentes ha sido altísima, el moderador también nos ha permitido explicar y contestar las preguntas del público que ha sido participativo. Entonces, en definitiva, ha sido una experiencia muy buena, nos llevamos muy buena sensación de lo que nosotros hemos querido transmitir, el mensaje creemos que era justo lo que queríamos, lo que se ha entendido. Entonces, la conclusión es que ha sido una experiencia muy buena. La industria en definitiva lo que necesita es producir, producir, producir y para ello la industria se cimienta en la robótica y la automatización de procesos, para reducir tiempo, para, bueno, en definitiva, producir más y mejor. El control de calidad sería otro de las líneas principales que es por lo que nosotros apostamos dentro de ISR. Este control de calidad no es tan necesario para producir más, que será lo fundamental, pero sí para asegurar que la calidad de la producción es la correcta y la idónea, que al final acabará en productos de la industria, productos en los coches o en las casas o en cualquier tipo de producto final que se saque de la industria. Bueno, creemos que la robótica y la automatización, como decíamos antes, la transformación que han tenido ya es muy alta durante estos últimos años. Probablemente durante las dos últimas décadas se han automatizado y se han robotizado muchos procesos que ha supuesto una transformación digital muy alta en las empresas y ahora viene otra distinta que está más centralizada en los datos, en la información, también, por ejemplo, en aplicaciones de visión, como hemos comentado en nuestra ponencia. Creemos que esto es ahora la nueva transformación y hacia lo que vamos a ir los siguientes años, lo que va a tener mayor auge y mayor crecimiento. Bueno, la vuelta a ferias de este tipo como Advanced Factory es genial. Ojalá que pudiéramos seguir, si las condiciones lo permiten, de seguridad de las personas y la salud de las personas. Me parece que estar aquí es un regalo después de todo lo que hemos pasado. Entonces, estamos encantados.